Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus se ven y emitiendo para toda la galaxia, hoy, base subterránea. Gracias por ver el video. No andéis saltando ni ya, enciendo bajo y hagáis así porque se buguea y nos tirad el server a todos. Vale, pues ya estamos por aquí. Pues venga, vamos y entrando señores, y hasta aquí Dracomus, vamos. Os recomiendo que para disfrutar de la experiencia vayáis caminando en vez de correr, porque no es... Vale, subiros al ascensor y cuando estéis todos me avisáis y... A ver si hay que tapar en la puerta, por favor. Vamos al ascensor para adentro, vamos un poquito más rapidito en el ascensor. No hace falta llevar armas aquí, ¿no? Nada, no hace falta. Sí, tenéis cuidado con la ruleta del sartón que podáis meter un culatazo. Guardadla. Sí, cuando quiera, cuando quiera, cuando quiera. Vamos para abajo. Yo lo estoy poniendo todo en la lista de contactos. Somos siete, ¿no? Sí, aproximadamente. Qué guapo está visto en tercera persona. Para pagar las luces, hijo. Para pagar las luces. Madre mía, panda cateto. Para pagar las luces. Vale. ¿Aquí se sirve cerveza o no? Vamos, para adelante, vamos. Como veis, están todas las alarmas como activadas, como que ha habido una brecha de seguridad. Bueno, aquí tenéis cosillas que van poniendo, yo que sé, herramientas, cosas de primeros auxilios, tal, una, aquí, una turbina, esta así como echando chispas y tal. Y aquí, ¿qué es lo que más podemos tener? No, de momento no hay mucho, ¿no? Vente, no, no, os voy a enseñar todo. ¿Dónde estás? Vamos para acá. Tiene más. Es para abajo. Este es grandito. ¿Por dónde vas, Draco? Sí, es grande, sí. Ir caminando normal. Ir andando. Sí, claro, ir andando despacito. Corriendo. Para ver esto de aquí, aquí no hay nada. ¿Veis? Mira, bueno, en esta pasarela, si quieres, para que vean en el directo, bueno, son todo... Tuve frías, tal, siguen hacia... Ok. Si te fijas, hay raspones en el suelo, de que como que han arrastrado cosas, han... La instalación, como ves, está bastante currada, no es un puesto de Deymar, ¿sabes? Ahora, bajamos por aquí. Esto tiene pinta de que aquí van a haber misiones y demás, ¿verdad? Sí, sí, no, no, es que aquí en la City ZenCon hicieron una misión, que esto está plagado de NPCs, y te tienes que infiltrar por aquí. Vale, ahora bajamos a la planta... Esto sería el menos tres, ¿vale? Estamos en el menos dos ahora. No, 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 pero bueno, planta uno es lo de arriba, la parte de arriba. Lo de arriba. ¿Veis? Aquí hay ya un carretillo de estos. Estos carretillos son los que luego van a meter la carga en las naves. Bueno, estos y unos... En el hangar, cuando ya los tengamos implementados los carretillos. Sí, no va a ser automático como... Exacto, ni manual. Porque esto habrá que comprarlo individual cada uno, para tener... O sea, es el toro del siglo XXX, ¿no? El torete del siglo XXX. El torete. ¿Veis? Ahí, bueno. Como veis, si os fijáis, nada es igual, o sea, no es un copia y pega. Hay herramientas diferentes, colocadas de maneras diferentes... Sí, hasta acá, de mi cancillo. No sé qué... Bueno, hay que... Taladro y todo. Y todo de sangre, de aceite, tal... Qué guapo es, ¿eh? Qué chulo. Es que esto tiene trabajo, ¿eh? Pones, ¿eh? Tú mira el techo, nada más que las tuve. Tiene... Vale, y ahora... A partir de esta... De esta parte donde estoy yo aquí, ¿vale? Que bueno, si os fijáis en el suelo, hay manchas... Está muy currado. Manchas de aceite, manchas de agua... Por aquí las podéis ver. Barro, inclusive, guapo, tío. Barro. Vale. Hay dos sitios para ir, ¿vale? Uno es este, que aquí hay una misión... O sea, bueno, cuando las metan. Aquí va a haber una misión... Que tienes que accionar este panel de aquí, ¿vale? Este panel de aquí, de la... De la barrera. Este de aquí. Vale. No te veo. Ahora está inactivo, pero va a estar aquí. Y la misión que hace Chris Roberts es por aquí. Aquí, si os fijáis, pues han entrado un poquito por la fuerza. Han reventado a un tío con una recortada. Está aquí la sangre y la reventada contra la pared. ¿Vale? Y si os fijáis, en el suelo, hay como unos arañazos que te dan la pista como por... Dejadme pasar, por favor. Verdad. Hay una... Os da la pista de por dónde tenéis que ir. ¿Ves? Por aquí también está rayado. Hay más sangre. ¿Lo veis? Por aquí. Vale. Y aquí es donde entra el tito Chris en la Citizen. Como veis, por aquí han hecho destrozos, tal. Y aquí es donde entra Chris Roberts en la CitizenCon, que es la sala de servidores. Aquí podéis ver que ya metieron el cadáver en una bolsa. Se han limpiado un poquito con un paño. Y esto es la sala de servidores. Aquí es donde viene Chris Roberts. Aquí, pam, pam. Después de lidiar con los NPCs, viene este ordenador, que ahora pone neutral. Y pilla los datos y hace extracción. Oye. ¿Y este ordenador qué necesitáis para que os tire este Citizen? Perdonaros. ¿Podéis ponértos aquí al fondo? Y donde se ve. Mirando hacia allá. ¿A mí? Mir sonido, tío. También se ha currado, ¿eh? ¿Hacia dónde? Se ve la silueta. ¿Todos ahí al fondo? ¿Ahí? Pero en el ordenador, dices. Sí, donde el ordenador. Y mirando hacia acá. Hacia donde estoy yo, ¿vale? Que este se ve la silueta. Con esa iluminación. Creo que vas a hacer una fotito. Sí. Sí, pero si os paráis. ¿Alguien ha preguntado qué ordenador necesitas? No, ¿por qué? No, no. He dicho que este es el ordenador que necesitas para que juegue. Para jugar en el Citizen. Ah, vale, vale. La foto en el chat de la organización. Eso está guapo. Bueno, seguimos con la guía turística. Cuando queráis. ¿Hay más? Sí. Ya está. No, este sitio, o sea, de esta base es esto. Ok. O sea, lo que se puede hacer es esto. Hay más recovequitos y tal, pero vamos, que no puedes ir más ni para izquierda ni para derecha. O sea, la podéis explorar todo lo que queráis, pero me refiero que el cometido de esta base es este. Luego la otra es diferente, pero tiene la ascensión. Como las excursiones del Incherso. Venga, ahora 20 minutos libres. Os podéis meter por aquí también, si queréis. Hay más cosillas y tal, pero vamos, que el... Se pueden destruir cosas aquí dentro. La base subterránea la hemos recorrido ya. Jufo, no te rías, que algunos cuando terminen el juego ya estaremos en esas excursiones, ¿eh? Yo voy a ello dentro de nada. Es zagante, ¿eh? Ya. Ya. Ey, me he perdido. ¿Dónde está el guía? Madre mía. Me he perdido, dice. Yo que estoy en mitad del espacio, llevo 10 minutos o 15 ahí. Como me falló una bujía de la nave, no veas. Voy a hacer bacon. Vamos a salir para afuera entonces, para verla, a ver si está de día ya. Ahora os puedo llevar a la base que, entre comillas, conoce todo el mundo, que es a la que no se puede bajar en este momento y al satélite, si queréis os llevo también. Pues vamos al satélite. Yo voy de allá, porque son las cinco y pico de la mañana, ¿no? Sí, las cinco y pico de la mañana, ¿dónde estás? En México, tío. Y yo, chicos, ¿me tengo que ir ya? Mira, tío, me voy a reventar las piernas aquí, tío. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, comadrito. Hasta luego. Suscríbete y dale a like